Uno, dos, tres, cuatro, te debo uno. La situación social se va a ir agravando, se va a ir complejizando a medida de que avance la cuarentena. La cuarentena claramente desde el primer día impacta en los sectores que trabajan el día a día, que comen gracias al día a día. Nosotros como organizaciones y el Estado tiene dos batallas, la sanitaria y la paz social, que tiene que ver con el alimento en la casa. Lanzamos una campaña que se llama Un barbijo por un alimento. Y la idea es poder en nuestros sectores, en nuestros comedores populares, mantener abierto, sostener, profundizar y donde se pueda ampliar. Ya estamos llegando alrededor de los 7.000 barbijos. Esto se va a convertir en alimentos para asistir a 500 familias en nuestros comedores y copas de leches.